You know what we do It's for the culture Nine and a half, the nine in the stash I used to use the nine in the math To go stick shit up, you stick with the Dootin' in the hood, got them bringin' out the news trucks Yellow tape, white niggas yellin' hate Just got the 20-inch rims with yellow brakes Acceleratin', fuck, celebratin' All my niggas in the cell waitin' Come home, the fine hell waitin' This is for that real hit For all my killin' Los que timblen más, Toto Oh, that street shit Kitchen, that hood shit Do anything outside of snitchin' They lock me up, cause you got beat up Niggas ain't thuggin', nope, must not be us Doot, you want a problem, you fuckin' with the right one Sound like thunder, but it feel like life Ayo, my gun got the hiccups Don't get your face blasted All against the walls, bitch Pistol whip thrown in the ditch ¿Por eso ya no tiemblas, güey? ¿Por eso pasaron saliva, verdad, Toto? Take my advice Turn around and go back home To your bitch A Toto te acostumbra Hacemos unir en vida Es difícil de lo que decíamos Ain't just like getting money In square, niggas never learning We back in the whip Forty-six cities With them queens, niggas Wildin' out Retarded as it can get Catch me, grimy shit Nigga, we got you Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Yeah, yeah Yeah, yeah No me enseñas siempre a morir a partir Pero si vengo fuera a olvidarte Ahora estoy robando por unas horas de tu amor Perdóname pero no apago el precio del telón Si te tienes bien iguales te voy a dar tía Tú eres una y especial Tú eres una y especial No voy a dar tiempo a morir Baby, you have me found No I'm crying to you No I'm dying to you Ahora ya vas a mi celular Ya me empiezas a poco extrañar Ahora empiezas a necesitar El cariño que te te caer No, no, no Baby, don't tell no more Baby, you get me far No, I'm crying to you No, I'm dying to you Una noche más Besándote y tocándote Dame un poco más No pierdas sin fumar Y me recién de miedo No apaguen la luz y girame A decir que lo que dirá fue No te vayas solo, te abrigo Una noche más Besándote y tocándote Dame un poco más No pierdas sin fumar No pierdas sin fumar Nueve Baby, tú eres una y weekly No recognition deärke No pierdas sin低 Entonces esto le va a tener No te vayas solo Dame un poco Pa'n No te vayas solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!